Quien también creó polémica esta semana, pero en nuestro país, fue la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, que pretendía dar una conferencia llamada República vs. Populismo. Ella habla cómo los gobiernos de izquierda y derecha en nuestra región se aprovechan de los pobres para manipularlos. Gloria denunció que la Universidad Politécnica UPOLI canceló a última hora su conferencia, porque supuestamente la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, amenazó con atacar la universidad si daba la conferencia. Al finalizar la semana, la Universidad Politécnica sacó un comunicado desmintiendo los señalamientos y aclarando que ellos nunca habían invitado a esa conferencia, pero muchos estudiantes aseguran que sí vieron los anuncios en las paredes de la universidad.